Hola, niñas. Hola, niños. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy la tía Vinca y los vengo a invitar para que trabajemos con las estaciones del año frías el invierno. Nuestro objetivo será identificar categorías y subcategorías semánticas y conocer nuevas subcategorías semánticas. Vengan, acompáñenme. Hola, amiguitas y amiguitos. Mi nombre es Mabel. Les cuento. El sábado desperté con una gran idea en mi cabeza. Como era día de fin de semana y no tenía que conectarme a las clases online, iba a salir un rato al patio a jugar con mis juguetes. Cuando me paré de la cama para vestirme, me di cuenta que se escuchaba un ruido en el pecho. Hacía mucho frío, así que me abrigué y fui a investigar. Comencé a seguir el ruido, pero me di cuenta que se escuchaba por toda la casa. Se me ocurrió sumarme por la ventana buscando una explicación al ruido y me di cuenta que estaba lloviendo. Cuando le pregunté a mamá, me contó que la causa de que comiencen las lluvias y de que los días estén más fríos es porque pronto llegará el invierno. El invierno es una estación del año donde los días son muy fríos y lluviosos. Los árboles han perdido todas sus hojas y la ropa que usamos es muy, pero muy abrigada para que no sintamos frío. También me contó que algunas prendas de vestir son hechas con un material especial para que el agua de la lluvia no nos moje. ¡Ven! Acompáñame a seleccionar la ropa que podemos utilizar durante el invierno. Para comenzar, ¿cuál de estos gorros utilizamos en invierno? ¿Un gorro? ¿Un gorro completito de chiporro? ¿Un yogui? ¿O un gorro de pescador? ¿Cuál de estos gorros utilizamos en invierno? ¡Muy bien, amiguitos! En invierno utilizamos gorros que sean muy abrigaditos como el gorro de chiporro y que tape nuestras orejitas y toda nuestra cabeza. ¡Excelente! ¡Continuemos! ¿Cuál de estas poleras utilizamos en invierno? Tenemos la polera sin mangas, polera manga corta ¿O polera de manga larga con cuello? ¿Cuál de estas poleras utilizamos en invierno? ¡Muy bien, amiguitos y amiguitos! En invierno utilizamos poleras de manga larga y con cuellito, estilo vítex, porque así nos mantenemos mucho más calentitos y abrigados. ¡Excelente! ¡Sigamos con la siguiente pregunta! ¿Cuál de estos pantalones utilizamos en invierno? ¿Utilizamos shorts? ¿Utilizamos pantalones largos impermeables? ¿Utilizamos pantalón corto estilo pescador? ¿Cuál de estos pantalones utilizamos en invierno? ¡Muy bien! Amiguitas y amiguitos, en invierno utilizamos pantalones largos e impermeables, porque si llueve, así la lluvia no moja nuestra ropa. ¡Lo están haciendo muy, muy bien! ¡Continuemos! ¿Cuál de estos zapatos utilizamos en invierno? ¿Utilizamos zapatillas? ¿Utilizamos sandalias? ¿O utilizamos botas de agua? ¿Cuál de estos zapatos utilizamos en invierno? ¡Excelente! Amiguitos y amiguitos, como en invierno los días son más lluviosos, utilizamos botas de agua para así no mojarnos nuestros pies. ¡Muy bien! Ahora, ¿Cuál de estas chaquetas utilizamos en invierno? ¿Chaqueta de manga larga con gorrito y chiporro? ¿Utilizamos chaqueta de mezclilla? ¿O utilizamos chaqueta sin mangas? ¿Cuál de estas chaquetas utilizamos en invierno? ¡Pero qué bien amigos! ¡Así es! En invierno utilizamos chaquetas que sean de manga largas, que tengan gorrito y que tengan chiporro o polar por dentro porque así estamos muchos más calientitas y calientitos. ¡Lo han hecho muy bien amigos! Ahora, acompáñenme. Estas también son prendas de vestir que podemos utilizar en invierno. Acá tenemos guantes, tenemos guantes con deditos, guantes sin deditos y guantes estilo mitones donde están todos los deditos juntos. También, otra prenda que utilizamos mucho son las panties de polaro de lana que nos ponemos bajo nuestros pantalones para estar mucho, mucho más calientitos. Otras prendas que también utilizamos en invierno para poder estar más abrigaditos son las bufandas o los cuellos que nos sirven ambas para abrigar nuestro cuellito. Y también podemos utilizar orejeras. Las orejeras nos sirven para mantener nuestras orejitas muy muy abrigadas. Amigos, han hecho un excelente trabajo, pero Mabel nos ha dejado un desafío y dice lo siguiente, ahora busca en tu ropa diferentes prendas de vestir de invierno y escoge una combinación para utilizar en un día lluvioso. Amigos y amigas, han hecho un excelente trabajo. Muchísimas gracias por tu participación y tus respuestas. Nos vemos en la próxima.